Centro Nacional para el Desarrollo Deportivo y del Jiu Jitsu El Centro Deportivo está ubicado en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, en la vía que conduce de Bogotá a Girardot, en un clima cálido y con servicios de alta calidad. Este hermoso lugar está lleno de paisajes y extensas zonas verdes. Se destaca por la zona para el desarrollo del Jiu Jitsu, con un tatami de más de 150 metros cuadrados, en material de fibra de alta densidad, donde deportistas y competidores pueden desarrollar sus habilidades. Cuenta también con una piscina climatizada e iluminada. Tiene un salón para reuniones y seminarios. Diferentes opciones de alojamiento, descanso y comodidad. Zona de comidas. Salón de juegos y esparcimiento. Canchas deportivas de voleibol playa. Cancha de fútbol sale y baloncesto. Área para tiro con arco. Área para paintball. Buen espacio para campamentos. Parqueadero y áreas comunes. Definitivamente, un espacio ideal al alcance de todos los deportistas. Conozca este centro nacional especializado para competidores de alto rendimiento. Servicios e infraestructuras diseñados para atender las necesidades de sus visitantes. Conózcanos. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!